Soy ese viajero que va por el camino Con brechas y veredas buscando su destino Escucho a negres tiros de agua y de vela Un humor de fresca brisa de tierra y de vela Vieron las espinas y los gordo sus trigales Como los castanes, muy verdes, muy sables Y sorprendían las armas, las piernas quebradas Cintas por acones, mi ador de manchera Y la vida del fin, y ahí en las manos Todas sus felicidades, llanos y voluntades Aunque los mexicanos le brindan su canto Todos la visitan el día de su santo México, México, te lo haré el corazón Con el río del Mariachi, me brota la isla de la ciudad México, México, te lo haré el corazón Cintas por acones, mi ador de manchera Cintas por acones, mi ador de manchera Que me pasaron los campos, mi tibia sus nadinos Y se vieron con el miedo, ven, que me haces dudar Que el cielo es un cajero, es un cajero Es un cajero, es un cajero Por tu lista siempre amar a los que he expostado Me llaman esta suena, en mí me he cansado Porque tú grabando, tu camisa se consuelo Por tantas cosas bellas, y me doy tus sueños, cuando tus fregones se cantan viajando. México, México, se llama el rincón de Dios, que suele agregarle a María Chile, que suele agregarle a María Chile, que suele agregarle a María Chile,